Cuando trabajamos con el perro y le educamos a través del juego y a través de premios y de refuerzos y de motivando al animal, el perro aprende mucho mejor, mucho más rápido y aprende también a confiar en nosotros. Cuando no se basa la educación en el castigo, por ejemplo, aprende a confiar en nosotros, aprende a que nosotros somos seguros para él y estamos consiguiendo casi casi sin adiestrarlo que cuando ocurra cualquier conflicto en la calle, en lugar de intentar escapar o intentar pelear, seguramente nos vendrá a buscar a nosotros porque somos su figura de confianza, su figura de refugio y es lo que tenemos que conseguir, trabajar con el perro de manera que sea vinculante. Y al final llega a ser una cosa muy divertida porque el perro nos obedece casi por hacernos sentir bien, casi por jugar y es una cosa muy bonita porque no hay que adiestrar específicamente una serie de cosas porque el perro las hace encantado y las hace contentos.